Buenos días, le solicitamos su atención por favor. A continuación le informamos las medidas de protección civil que deberá adoptar en caso de presentarse alguna contingencia. El Palacio de Minería cuenta con un sistema de alertamiento sísmico, identifique zonas de menor riesgo, rutas de evacuación y salidas, así como los extintores que se encuentran ubicados en diferentes puntos del recinto. En caso de emergencia, conserve la calma, desaloje el inmueble de forma ordenada y diríjase al punto de reunión que se ubica en la calle Tacuba, frente al Palacio de Minería. Atienda las indicaciones de los organizadores del evento y del personal de auxilio. Respete las medidas de seguridad, mantenga despejados en todo momento pasillos y salidas. Muy buenos días, sean todas y todos bienvenidos a la presentación del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. Damos también la bienvenida a las autoridades que integran el Presidium. Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia de México. Almirante José Rafael Ojeda Durán, Secretario de Marina. María Luisa Albores González, Secretaria de Bienestar. Karina Arbizu Machado, Subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. Marta Delgado Peralta, Subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos. Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Edna Vega Rangel, Directora General de la Comisión Nacional de Vivienda. José Alfonso Iracheta Carrol, Director General del Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Carlos Martínez Velázquez, Director General del Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Lirio Elizabeth Rivera Calderón, Directora General del Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares. Jorge Alberto Mendoza Sánchez, Director General de la Sociedad Hipotecaria Federal. Agustín Gustavo Rodríguez López, Vocal Ejecutivo del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Aurora García de León Peñuñuri, Vicepresidenta Nacional de Vivienda y Desarrollo Urbano de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Inés Magalláez, Exministra del Ministerio de Ciudades en Brasil. Escuchemos el mensaje de bienvenida de la titular de la Comisión Nacional de Vivienda, Edna Vega-Rangel. Muy buenos días a todos y todas, secretarios, subsecretarios. Es un honor poder dar estas palabras de bienvenida para el equipo encabezado por el secretario Román Meyer. Es verdaderamente una, me decía un compañero hace un momento, es la presentación en sociedad, con los 15 años de un programa que en realidad lleva años cuajándose. Es el resultado de un trabajo colectivo de muchos y muchas personas que hemos creído en que la vivienda es la posibilidad de garantizar la calidad de vida de miles de familias. Esta fue una convocatoria amplia y coordinada a la suma de esfuerzos de todos los sectores, de todos los actores que intervienen en hacer hábitat, no sólo viviendas, sino hábitat, ciudad, y que nos representa un enorme esfuerzo para todos los actores involucrados. En el documento que ustedes van a conocer, que presentarán a continuación nuestro secretario, significa ampliar una serie de medidas importantes. Es ampliar los mecanismos de financiamiento, entendido este no sólo como subsidio, sino la suma de crédito, subsidio y ahorro. La combinación de estos elementos son los que nos tienen que dar la fórmula equilibrada de la intervención y también la proporción de que ello se requiere. Es necesario superar el falso dilema entre que sólo el subsidio como único componente dinamiza la economía. Los retos y desafíos son mayores, tienen que ver con más bases normativas, con bases fiscales, con establecer, como lo han dicho muchos actores, las reglas claras. Tenemos que ver también temas socioterritoriales, la vivienda más allá del techo y las paredes es hábitat. Es también el reto de acercar la oferta a la demanda y no al revés, atender todas las necesidades y los rezados. No sólo ver la vivienda nueva, que sin duda es necesaria en este país, sino también dar énfasis en las necesidades que tienen que ver con ampliación, mejoramiento y sustitución de vivienda. La suma de esfuerzos de todas y todos, de todos los niveles de gobierno, de la iniciativa privada y de la sociedad, es la única manera de lograr la calidad de vida de la población mexicana, de lograr el bien común. Gracias por estar hoy aquí. Gracias a todas las aportaciones de cada uno de ustedes. Buen día. Gracias. Agradecemos sus palabras. A continuación, se presentará un video del Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. En México, una de cada cuatro viviendas necesita ser ampliada, mejorada o sustituida. Una de cada cinco familias carece de servicios básicos en su vivienda. La tercera parte de las familias mexicanas no tiene las escrituras de su casa. Para transformar esta realidad, la CEDATU presenta el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024, con el que vemos a la vivienda no como cuatro paredes, sino como un derecho de todas las familias. Este es un documento histórico para garantizar una vivienda adecuada. El Programa Nacional de Vivienda es la primera estrategia a nivel mundial en tomar como guía los siete elementos establecidos por ONU Habitat para la vivienda adecuada. A través de cinco objetivos, buscamos resolver el rezago de vivienda en las regiones históricamente olvidadas. Y ya comenzamos. Mi casa era de madera, se nos mojaba y cuando llovía se nos inundaba todo aquí. Y pues con esta oportunidad que nos están dando en la casa, pues va a mejorar muchísimo. En todos los aspectos. Y ahorita pues va a ser la primera vez que vamos a ver la lluvia de adentro para afuera. Siempre estamos con el dilema si nos salimos afuera que llueve un poquito menos que adentro. Entonces yo creo que es la primera vez que vamos a estar tranquilos por ese lado. Si tuviera el presidente enfrente yo le daría mucho las gracias. Porque si él hubiera sido tiempo atrás, no estuviéramos como estamos. Porque él nos hubiera sacado adelante. Como dice él, me canso ganso y así es. Gobierno de México Siguiendo con el programa, Inés Magalláez, ex ministra de Ciudades de Brasil, compartirá su experiencia en la materia. Buenos días, señoras y señores, que me acompañan aquí en este momento tan importante. Yo recibí con mucha alegría la consulta de los tribunales del banco, que si yo podría participar de este importante evento de los lanzamientos del Plan Nacional de Vivienda. Creo que para mí en este momento tiene un significado bastante especial, porque yo acompaño la política de vivienda en México hace tiempo. Cuando miro allí, veo personas con quien aprendí muchísimo. Elena Solís está allí, allá. Y me lembro de la primera vez que estuve acá con Elena y con todos los compañeros para platicar sobre lo que queríamos hacer en Brasil. Yo aprovecho también, ya que mañana es Thanksgiving, para agradecer este momento y agradecer a Karina y Román por me darem la oportunidad de compartir algunas cosas. Brasil y México tienen varias similitudes. Son dos países con una dimensión continental. Comparte el diseño federativo de su organización política, donde los municipios tienen una importancia muy grande en temas de planificación de vivienda. También comparte la belleza ambiental y diversidad de su naturaleza y también la generosidad y la belleza de su población. Pero también comparte un gran reto que es enfrentar la mayor macera del continente latinoamericano, que es el tema de la desigualdad. Esto es, sin duda, un desafío que nosotros tenemos que enfrentar construyendo un país que sea un país de derechos para todos y que nada se quede atrás. Marta está con esta tarea muy importante de llevar a cabo el compromiso que los países asumieron con los objetivos, las ODS, los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que yo fui una persona privilegiada de estar a frente en Brasil, de la Secretaría Nacional de Vivienda y del Ministerio de la Ciudad, en un momento en que claramente se ponía en plática un proyecto que decía que es importante disminuir la desigualdad para el crecimiento del país y que la vivienda ha sido un instrumento muy importante utilizado para esto, porque la vivienda tiene esta capacidad, es una de las políticas públicas que al mismo tiempo tiene un rol muy importante en cumplimiento de los objetivos de sustentabilidad, pero también es una política pública que tiene un gran impacto en la generación de empleo y en la generación de renda para los trabajadores. La política que nosotros implementamos en Brasil fue estructurada con el objetivo de aumentar la participación social, democratizar el acceso a tierra y se utilizó para estos instrumentos cuatro hechos principales, el tema de la regularidad fundaria, el tema de la urbanización, de el mejoramiento de barrios, la urbanización de favelas, como decimos nosotros, el tema de aumento de prevención y resiliencia en los asentamientos y también la producción en escala. Y junto a esa producción, un importante instrumento de producción social de la vivienda que ha producido cosas bellísimas en Brasil. Para mí, este momento fue, sin duda, un gran momento, un momento más importante de aprendizaje personal y profesional. Hicimos cosas en más del 90% de los municipios de Brasil y atendemos más de 5 millones de familias de 2009 a 2016. Aquí estamos hoy en un momento de quebra de grandes paradigmas para la política de vivienda en México. Y parabenizo mucho la coraje y tengo un trazo de envidia de la energía que toda tu equipo, que la equipo de gobierno tiene para tratar eso. Claramente, hay una determinación muy grande para que eso se cumpla. Si yo pudiera humildemente abordar algunos puntos de mi aprendizado con ustedes, diría que esta quiebra de paradigma exigirá un esfuerzo muy fuerte de coordinación y creación de nuevos instrumentos de gobernanza. Eso implica tener espacios para la coordinación vertical en el nivel de gobierno federal, pero también la coordinación entre los otros niveles de gobierno, una gran aproximación con el sector privado para que se establezca la nueva regla del juego. Creo que poner a todos en la misma página es el gran desafío que Karina y que toda la equipo tendrá. Esto se puede hacer con nuevos espacios de pactación, con capacitación de los municipios, de los movimientos sociales. También diría que es importante que los cambios se implementen sin que se paralice lo que está se haciendo. Creo que uno de los méritos del programa Minha Casa Minha Vida en Brasil es que nosotros fuimos aprimorando los marcos regulatorios sin que paralicemos los programas, sin paralización de los programas. Creo que también aquí, como en Brasil, una mirada no solo para vivienda, pero una estrategia de cualificación de los distintos territorios que nuestras ciudades tienen. Sea un territorio más consolidado, que perdió su significado en la dinámica económica de la ciudad, sea un asentamiento precario, sea los territorios nuevos que fueron criados, por los miles de viviendas que fueron producidas en estos espacios. Creo que esto es que podrá cambiar e implementar aquello que se tornó el gran dilema del nuevo programa nacional de vivienda de México, que es respetar la diversidad y que todo mexicano tenga una moradía digna y adecuada para vivir. Esto significará mucho el tema de aumento de inversiones. Y no está el ministro de Hacienda aquí, pero tenemos que decir a él que las inversiones que se hacen en vivienda son tal vez las inversiones que más son devolvidas en términos de actividad económica e impuestos. Entonces, invertir en subsidio es un excelente investimiento para el dinamismo económico. Y por fin, gustaría reforzar que estoy muy, muy contenta de estar aquí hoy y participar de esto, que tengo certeza será un grande cambio en la política de vivienda en México y proporcionará una mejoría muy grande de la calidad de vida de todos los mexicanos. Gracias. Agradecemos sus palabras. Y los invitamos a que tomen algunos minutos para que puedan seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Damos ahora la palabra a Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien presentará el diagnóstico del sector de la vivienda. Muchas gracias. Nos dividimos la presentación entre su servidor y la subsecretaria. En este caso, yo daré lo que corresponde al diagnóstico que tenemos al día de hoy en situación en materia de política de vivienda. Bueno, lo que hoy en día tenemos, los datos que hemos venido trabajando desde el proceso de transición hasta el día de hoy a través de la Comisión Nacional de Vivienda y recopilando gran parte de la información que tenemos en diferentes fuentes, es que tenemos 9.4 millones de acciones en rezago a nivel nacional. Esto es un tema importante, un tema que de alguna forma el programa trata de sensibilizar. Posteriormente a esta presentación, todos ustedes podrán descargar el programa de la página web y podrán ya hacer una lectura puntual del conjunto de alineamientos y metas que estamos nosotros proponiendo. Pero es importante señalar que ese rezago, prácticamente como ustedes podrán ver en lo que corresponde en el cuadrante inferior de la izquierda, la mayoría se encuentra en los estados del sur, ese rezago habitacional que está conformado en gran medida en acciones de mejoramiento, ampliación y también mejoramiento y ampliación y en un margen del 22 por ciento en lo que corresponde a vivienda nueva. ¿Qué es lo que nos está diciendo, digamos, este diagnóstico? Que a nivel nacional, la gran mayoría del déficit está conformado por necesidades de ampliación y mejoramiento de vivienda. Y es ahí donde el Estado mexicano tenemos que conformar las políticas públicas y los instrumentos para poder atender a esa población en aquellas regiones. Por lo cual, parte central y medular del Programa Nacional de Vivienda trata de atender este factor, que es una realidad que lamentablemente no se ha atendido en las últimas décadas. Siguiente lámina. En esta lámina nosotros estamos presentando prácticamente un ejemplo con base, un conjunto de datos que nos propuso el Instituto, el Infonavit, sobre este rezago de nueve puntos millones de hogares, de los cuales 6.8 no son derechohabientes. ¿Qué quiere decir? Que la gran mayoría de la población que se encuentra en rezago a nivel nacional no tiene mecanismos de poder acceder a un adecuado financiamiento para poder atender estas carencias que tiene esta población. Lo que pueden ver claramente, lo que son las viviendas en rezago, estamos hablando prácticamente del Estado de Chiapas, Tabasco, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, así nos vamos. Sin embargo, la siguiente gráfica, la que está en rojo, prácticamente es donde se ha estado poniendo gran parte de lo que corresponde a las acciones de financiamiento. En este caso, son datos del Infonavit, por lo cual, lo que está esta gráfica señalando es que la oferta y la demanda no se están hablando. Por lo cual, uno de los objetivos del programa va a tener que buscar alinear esta oferta a esta demanda, porque ha sido uno de los elementos centrales de los problemas en materia de política nacional de vivienda. Asimismo, en lo que corresponde a la parte, digamos, del diagnóstico, tenemos prácticamente en el orden de 650 mil viviendas abandonadas, de las cuales su gran mayoría se están concentrando en los estados del norte del país. Estados que tienen una dinámica económica muy diferente de aquellos que están en el centro y sur, que la rotación del personal, sobre todo en la industria de la maquila, pues es considerablemente alta y que a su vez, pues es una población que no, en muchas ocasiones, no es susceptible para poder adquirir una vivienda nueva, sino hay que buscar otros mecanismos. Entonces, tenemos, digamos, esta es la realidad, este es el panorama, este es el diagnóstico. Siguiente lámina. Asimismo, tenemos uno de cada tres viviendas en México no poseen escrituras, de los cuales coincide plenamente que su gran mayoría están concentrados en los estados del centro sur y tres de cada diez usuarios han sido víctimas en temas de extorsión, en temas de lo que son permisos de licencias, servicios básicos, ya sea a nivel municipal o de otra forma, han sido víctimas. Entonces, digamos, este es el panorama que tenemos que trabajar y esa es la realidad que tiene que enfrentar al Estado mexicano. Bueno, siguiente lámina. Siguiente. Bueno, ¿qué pasa ahora? Parte del Programa Nacional de Vivienda consiste en que la Secretaría sea un coordinador de la Política Nacional de Vivienda. Anteriormente, quien tenía las atribuciones al respecto era la Comisión Nacional de Vivienda y en esta nueva administración pasan las atribuciones a la Secretaría y la Comisión Nacional de Vivienda, la CONAVI, termina siendo un brazo operativo muy importante en territorio. Siguiente lámina. La Comisión Nacional de Vivienda. Tenemos prácticamente tres programas que está desempeñando en este ejercicio 2019 la Comisión Nacional. Tenemos el Programa de Reconstrucción de Vivienda con un total de acciones de 36 mil acciones a nivel nacional. Esto, digamos, es el primer conjunto de acciones que estamos realizando en el Programa Nacional de Reconstrucción. Estamos atendiendo aquellas regiones que fueron fuertemente afectadas en los sismos del 2017-2018. Tenemos el Programa de Mejoramiento Urbano, donde estamos ya atendiendo 14 ciudades a nivel nacional, donde uno de los componentes, uno de los pilares de este programa recae en acciones de mejoramiento, ampliación y sustitución de viviendas en estas ciudades. Y también tenemos el Programa de Vivienda Social, que lleva un total de metas de 45 mil acciones. Siguiente. Por parte de FONAPO, tenemos y se encuentra, digamos, en un proceso de escrituración. La meta al término del 2020 es llevar a cabo 50 mil procesos de escrituración. Siguiente. Por parte del Instituto de Infonavit, tenemos, digamos, un conjunto de 533 mil acciones ordinarias de colocación de acciones de vivienda, créditos, pero también tenemos un conjunto de programas, nosotros les llamamos acciones extraordinarias. ¿Esto qué quiere decir? Son acciones que está realizando el Instituto fuera, digamos, de su trabajo cotidiano. En primero, lo que quiero yo resaltar es lo que es el Programa de Responsabilidad Compartida, es un programa de quita de una presión de pago a muchas familias en el orden de 250 mil pesos por acción. Este año se va a cerrar con un total de 194 mil acciones, lo equivalente a 54 mil millones de pesos que se les quitan, se les condonan a estas familias en sus pagos de sus créditos. Lo que corresponde al Programa 9010, en el cual el 10 por ciento restante del crédito es un programa universal, también se condona y vamos a estar beneficiando a 40 mil familias. Montos máximos. Esto es un apoyo, digamos, para aquellas familias que tienen ingresos de 1 a 2.8 UMAS y la meta tendría que ser un total de 40 mil créditos al 2019, lo que corresponde al Programa de Producción Social de Vivienda, que para el 2021 se tiene la meta de poder llevar a cabo 30 mil acciones, créditos solidarios, 50 mil créditos como meta al 2024 y, por último, lo que corresponde al Programa de Recuperación de Vivienda Abandonada, con una meta al término del sexiendo de recuperación de 171 mil viviendas a nivel nacional. Siguiente, por favor. Lo que corresponde por parte del FOBISTE, tenemos un total de 50 mil acciones ordinarias y tenemos el Programa de Acuerdos y Queda, en el cual se están beneficiando aproximadamente 4 mil 500 familias con un, digamos, un apoyo de un descuento a su pago. Por último, tenemos las acciones de Sociedad Hipotecaria Federal, que están en el orden, en la magnitud de 123 mil acciones de vivienda, recordemos que es una banca de segundo piso y el volumen total de acciones, esa es la meta contemplada al 2019. Siguiente lámina. Y lo que corresponde a los impactos y las acciones, tenemos al término del sexenio lo que corresponde a 2.3 billones de pesos que se estarían llevando a cabo en lo que corresponde a acciones y en materia de vivienda dentro, digamos, de este conjunto de instituciones, aparte de que sumar lo que corresponde a las acciones de la banca privada, lo que nos lleva a una meta de 5.4 millones de acciones al término del sexenio y que estarían beneficiando en el orden de 20 millones de personas. Siguiente lámina. Bueno, aquí les doy la palabra a la subsecretaria. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, señor secretario, por la confianza. Pues hoy es un día de celebración, porque finalmente estamos presentando el Programa Nacional de Vivienda después de muchos meses de trabajo, pero especialmente de seis semanas muy intensas, las últimas seis semanas y en realidad esto representa un trabajo de varios años, de muchos años en donde, por ejemplo, la doctora Edna Vega ha estado a la cabeza y que pues desde la campaña, en los momentos de transición, estuvimos elaborando de manera conjunta este diagnóstico. Por ello, el Programa Nacional de Vivienda busca ser un catalizador para poder lograr esta cuarta transformación del país, alineándose a tres de los principios del Plan Nacional de Desarrollo que ha establecido el señor presidente. Por un lado, honradez y honestidad, entender que el mercado no sustituye al Estado y por eso esta visión muy enfocada a las personas que menos tienen y que más necesitan y que no vamos a dejar a nadie atrás y tampoco vamos a dejar a nadie afuera. Estamos haciendo historia. Pues este programa, además de poner al centro de la política a las personas, es el primer programa, como lo vieron en el video, en considerar los siete elementos de la vivienda adecuada que promueve ONU Hábitat. Y esto es histórico porque la vivienda se está viendo de manera integral, no son solamente techos y paredes, sino tiene que ver con soluciones integrales en donde se priorizan las necesidades de cada familia. Hablamos de temas, por ejemplo, de asequibilidad. En México, las personas que menos tienen son las que más gastan en sus viviendas, hasta el 60% de sus ingresos, cuando en realidad se debería destinar al menos una tercera parte. También tenemos que tener adecuación cultural y esto es muy importante porque no viven igual las familias en el norte del país, en el sur sureste, y hay ejemplos muy claros de cómo esto se puede lograr desde los distintos tipos de producción de vivienda. Me gusta mucho poner el ejemplo de un conjunto que tiene Aurora, que está aquí con nosotros, en donde unas viviendas en Hermosillo les puso asador y nos decía que en el norte es muy importante la carne asada y las cervezas, entonces que una vivienda sin asador exterior no era viable. Pero al mismo tiempo en el sur sureste del país, las personas a lo mejor necesitan unas hamacas para poder descansar y pasar un rato en las tardes. Entonces, esto es muy importante. Al mismo tiempo necesitamos disponibilidad de servicios, habitabilidad para poder resguardarnos de la lluvia, del frío, como lo vimos en el video con la señora Sandra. También necesitamos que las viviendas sean accesibles para las personas que tienen algún tipo de uso distinto por sus posibles discapacidades. Por último, la ubicación es algo que estamos privilegiando en esta administración. Cuando entendemos que las familias necesitan vivir cerca de sus fuentes de empleo, de sus escuelas, de hospitales, de transporte público, en México en promedio se invierten 60 minutos al día en traslados, pero hay ciudades en donde se invierte incluso mucho más, hasta tres o cuatro horas. Nosotros estamos haciendo planeaciones en Valle de Banderas y en Puerto Vallarta, y en ciudades así de pequeñas, las personas que menos tienen inviertan hasta 50 minutos en llegar a sus fuentes de empleo, de donde viven en sus asentamientos hasta algunos de los hoteles en las zonas turísticas. Y este Programa Nacional de Vivienda se construyó de manera colectiva. Me toca a mí hoy presentarlo, pero en realidad ha sido un esfuerzo de muchas personas a lo largo de muchos meses y muchos años. Para la elaboración de este proyecto hicimos un proceso de participación deliberativa, en donde tuvimos talleres con los titulares de los organismos nacionales de vivienda. Y aquí quiero felicitar al secretario Román Meyer por su liderazgo, porque nos ha logrado reunir a todos, y es por primera vez, y esto es algo histórico, en donde vemos al banco más importante hipotecario del Estado, al Infonavit, al Ineado, a Sociedad Hipotecara Federal, a Foviste, a Conavi, a Fonapo, al Insus, a todos los organismos que tienen que ver nacionalmente con la vivienda, bajo una misma directriz y bajo un mismo liderazgo. Tuvimos estos dos talleres, y en la Ciudad de México tuvimos un taller de arranque, en donde participaron más de 100 personas, entre ellos, algunos de ustedes que veo hoy aquí, desarrolladores, cámaras industriales, académicos, organizaciones sociales, asistentes técnicos, presidentes municipales, autoridades estatales. Además, nos dimos a la tarea de recorrer el país y hacer cinco talleres regionales, para poder recabar las distintas especificidades que se tienen en las regiones del país. Estuvimos en Guadalajara, en Mazatlán, en Villahermosa, en Puebla y en Monterrey, con más de 400 personas que participaron en estos talleres. Y estos talleres solamente fueron posibles gracias al apoyo de los gobiernos estatales y a las y los titulares de los organismos estatales de vivienda. Muchas gracias. Además, hemos tenido reuniones y mesas de trabajo con nuestro grupo de asesores estratégico, nos reunimos con los organismos estatales de vivienda, con las redes secretarios de desarrollo urbano, con legisladores, con los sin planes. En realidad, ha sido un trabajo colectivo. Y pues, estoy viendo aquí a muchas personas y muchas caras conocidas. Me gustaría que levantaran la mano las personas que han participado en algún taller, o en alguna mesa de trabajo para elaboración de este programa y que están hoy aquí con nosotros. Muchas gracias. Nos pido un aplauso a todos nosotros. Porque esta es la muestra de que este resultado es el resultado de un trabajo colaborativo. Y bueno, tras la elaboración del diagnóstico y como resultado del proceso del análisis de todas sus aportaciones, hoy les presentamos este programa nacional de vivienda que se estructura en cinco objetivos, 21 estrategias, 145 acciones puntuales y que además se basan los principios, en los siete elementos de la vivienda adecuada. Para cada objetivo tenemos metas cuantificables con indicadores anuales de medición y tenemos además parámetros que nos van a ir guiando a lo largo del tiempo que estemos aquí en la administración para que nos podamos medir. Los cinco objetivos buscan responder necesidades específicas y le hablan a públicos distintos. El primero, que es el más importante, es el que le habla a la persona y pone a la persona como el centro de la política pública. Además, nos tenemos que coordinar entre los distintos actores del gobierno, especialmente porque tenemos que hacer el uso más eficiente de los recursos públicos y eso solamente se hace si lo hacemos de manera coordinada, tenemos que hacer más con menos. El tercero, habla de la colaboración que tenemos que hacer con el sector público y privado, no lo podemos hacer solas o solos, necesitamos de alianzas, los necesitamos a ustedes también. El cuarto, es algo que a lo largo de las mesas de trabajo nos dimos cuenta que le afecta a todos los eslabones de esta cadena, que es el tema de la corrupción. Necesitamos trabajar para poder hacer mucho más transparente todo. Gracias. Y el quinto, es recuperar la rectoría del Estado en el territorio y esto tiene que ver con la ubicación y con la correcta gestión de suelo. El primer objetivo, busca garantizar el derecho a la vivienda adecuada a todas las personas, especialmente a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad, a través de soluciones financieras, técnicas y sociales, de acuerdo con las necesidades específicas de cada grupo de población. Y aquí mencionaré algunas de las acciones puntuales que estamos proponiendo y que además surgieron, por ejemplo, esta primera, de pláticas con productores sociales de vivienda, pero también con desarrolladores que nos decían que era muy importante poder crear una canasta básica de elementos para la construcción de la vivienda para poder garantizar su asequibilidad. También vamos a elaborar lineamientos técnicos para una vivienda adecuada con criterios sobre materiales, esquemas de construcción, acceso a servicios básicos y adecuación cultural y espacial. Impulsaremos programas para facilitar la escrituración de las viviendas con asesoría legal y esto ya lo estamos haciendo con las estrategias que tiene el FONAPO. Muchas gracias, Lirio. Muchas felicidades. Además, vamos a fomentar esquemas distintos a la adquisición, como vivienda en renta, cooperativas de vivienda, alquiler con opción a compra, lotes con servicios, entre otros. Proveremos asistencia técnica integral para la autoproducción y esto ya lo estamos haciendo a través de la CONAVI. Muchas felicidades, doctora Edna. Además, vamos a incrementar el acceso a subsidios dirigidos particularmente a mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, jóvenes y otros grupos poblacionales en condiciones de vulnerabilidad. Y esto también ya lo estamos haciendo. Con todos los programas que está dirigiendo la doctora Edna Vega en la CONAVI, siete de cada diez personas beneficiarias son mujeres y lo pudieron constatar incluso en el video que se presentó al inicio. El segundo objetivo busca garantizar la coordinación entre los organismos nacionales de vivienda y los distintos órdenes de gobierno para el uso eficiente de los recursos públicos. Entre algunas de las acciones puntuales están promover la creación de fideicomisos con estados y municipios para la aportación de suelo intraurbano para la producción de desarrollos habitacionales. Y aquí también esto ya lo estamos haciendo. El Fobiste, muchas felicidades, Agustín. La próxima semana ya instalará la primera piedra en un conjunto habitacional en Jalapa, en donde se promoverá vivienda para los trabajadores del Estado y también para los trabajadores estatales y municipales en suelo intraurbano bien ubicado con acceso a servicios. Además, desarrollaremos, incluiremos los planes y programas en el SITU, que el SITU viene en la Ley General de Asentamientos Humanos y es el Sistema de Información Territorial y de Desarrollo Urbano. Y esto nos permitirá una mayor coordinación, pues tendremos acceso a la información. Además, incentivaremos la colocación de créditos en municipios que tengan instrumentos de planeación y catastros actualizados. Y con esto hay un programa también que tiene la Secretaría de Modernización Catastral y Registral, con la cual se pueden acercar las autoridades estatales y municipales para que los podamos apoyar. El tercer objetivo es fomentar conjuntamente con el sector social y privado las condiciones que propician el ejercicio del derecho a la vivienda adecuada. Entre algunas de las acciones puntuales están establecer alianzas con las instituciones bancarias y los ONAVIs para promover nuevos mecanismos de financiamiento de créditos con garantía hipotecaria. Además, buscaremos fomentar y apoyar la creación de cooperativas de participación comunitaria que favorezcan el desarrollo de vivienda adecuada en los grupos de mayor vulnerabilidad. Estamos trabajando en distintos estados con los organismos estatales de vivienda y con algunos de los programas, por ejemplo, con los Sembradores de Sembrando Vida, del programa que encabeza la Secretaría Alvores, para poder hacer vivienda también en estas comunidades. Estableceremos un programa de certificación e incentivos del sector privado que permita medir el avance y cumplimiento de los criterios técnicos establecidos y colaboraremos con la banca privada para que brinde financiamiento a la construcción para vivienda en renta. Además, estamos trabajando con la Sociedad Hipotecaria Federal, muchas gracias Jorge, para poder lograr financiamiento para las personas no derechohabientes y necesitamos también del apoyo de la banca. El cuarto objetivo es asegurar el derecho a la información y a la rendición de cuentas de todos los actores del sistema de vivienda adecuada. Entre algunas de las acciones puntuales están promover la unificación de plataformas de transparencia en la licitación de obras, y aquí veo a Daniel, que seguramente para él será muy benéfico el que haya un sistema único de mucha transparencia, porque siempre esto genera mucho desconcierto. Y a veces, aunque desde el gobierno hacemos las cosas de manera transparente, el acceso a la información y rendición de cuentas facilita el que podamos tener un diálogo mucho más transparente. También desarrollaremos un registro de proveedores de vivienda, en donde exista la visibilidad de los propietarios de las empresas, y esto para fomentar buenas prácticas y también para inhibir las malas. Algo muy importante, y esto ha sido resultado de escucharlos, especialmente a los desarrolladores que nos cuentan que, además de que hay un tema en algunas oficinas públicas de los distintos niveles de gobierno que existen temas de corrupción o de falta de claridad en los trámites, crearemos un modelo de ventanilla única de vivienda. Y el día de mañana, ya comenzamos, el director Carlos Martínez del Infonavit firmará un convenio con la CONAMER para poder ya impulsar la ventanilla única. Además, colaboraremos con la banca privada para otorgar tasas preferenciales a personas en condición de vulnerabilidad. Por último, el quinto objetivo, busca establecer un modelo de ordenamiento territorial y gestión del suelo, que considera la vivienda adecuada como un elemento central de planeación en el territorio. Y esto también ya lo estamos haciendo. Por primera vez, México va a contar con una política nacional de suelo, de la cual está al frente José Iracheta. Muchas felicidades, Pepe, muchas gracias. Y aquí tenemos varias estrategias y acciones puntuales, como son crear metodologías para simplificar y actualizar los programas municipales de desarrollo urbano. Y además, con el Infonavit, estamos desarrollando un esquema para poder recuperar de manera integral la vivienda abandonada. Asimismo, estamos actualizando el inventario de suelo federal para poder identificar suelo apropiado para el desarrollo de vivienda, tanto en zonas urbanas como en zonas rurales. Algunas de las metas que nos hemos puesto… La siguiente, por favor. Gracias. Algunas de las metas que nos hemos puesto son disminuir el rezago en 2.2 millones, crecer el 11% en el sector de la vivienda y reducir en un 25% el costo de los trámites. Como mencionó la doctora Etna Vega, hoy con reglas claras estamos dando rumbo a la política nacional de vivienda, recuperando la rectoría del Estado en el territorio y también a través de la vivienda, construyendo territorios de paz y justicia. Les quiero agradecer a todas las personas que estuvieron involucradas en este proceso, tanto al secretario Román Meyer por la confianza, como a todos los titulares de los organismos de vivienda, los organismos nacionales de vivienda, así como muchos compañeros y compañeras que nos estuvieron ayudando, especialmente en las últimas seis semanas. Agradecerle mucho a Dolores. Gracias por sumarte. Ha sido una pieza fundamental en la conformación de este programa. Por último, no me queda más que invitarlos a todos a que descarguen el documento. La siguiente, por favor. Ahí está en la página web y también lo pueden descargar con el código QR. Muchas gracias a todos y todas. Agradecemos la participación de Karina Arbiz Humachado, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda. A continuación, se presentará un video con un mensaje de Maimuna Moucharif, directora ejecutiva de ONU Habitat. Yudhi, Excellency, Excellency, Mr. Andres Manuel López Obrado, President of the United Mexican States, Excellency, Madam Marta Peralta Delgado, Deputy Foreign Minister and Chair of the UN Habitat Assembly, Distinguished guests, friends, ladies and gentlemen, greeting to all of you. Yo estoy muy honrado de poder abordar a todos ustedes en la ciudad de México y desgraciadamente que no puedo estar con ustedes hoy. En el nombre de las Naciones Humanos Settlements Programme de Humanos, me agradezco el gobierno de México por tomar el lead en aseguramiento de que la política de hogar nacional es alineada con la nueva agenda y el derecho a la educación adecuada. As you all know, we live in a rapidly urbanizing world and the right to adequate housing is a challenge faced by governments around the world. This progressive step taken by the government of Mexico is not only very bold but also very inspiring. We need to ensure that we have the right policy not only to deal with immediate challenges but also be the evidence-based when planning for future. Damos la palabra a Alfonso Romo Garza, jefe de la oficina de la presidencia. Muchas gracias por invitarnos Román, muchas gracias aquí a los secretarios, aquí al podio, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Voy a ser muy breve, no estoy aquí por adorno, porque cuando me invitó Román dije, oye, ¿qué voy a hacer? Pero la verdad es que dentro de las responsabilidades que me pidió el presidente que atendiera es la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030 sí estamos colaborando muy de cerca con la secretaría que aquí preside Román, que tiene su gente, que es asegurar, es el objetivo 11 de la Agenda 2030, ya lo mencionaba aquí en el video, que es asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles, como lo mencionaban en la presentación. Pero también me toca la responsabilidad del crecimiento del país. Y aquí es donde hemos hecho una mancuerna, el sector privado, con el gobierno, con nosotros, con el sector público. Y el reto es muy sencillo y muy complejo de implementar, para que haya vivienda digna, para que realmente dejemos de ser irresponsables, porque las cifras que hoy vivimos no podemos más que decir que fuimos muy irresponsables con todos estos millones de personas que o no tienen vivienda o que la tienen en situaciones de vergüenza. Y solamente se entiende cuando uno lo vive a ellos, lo vive. Los que no lo vivimos podemos estar aquí hablando de muchas cosas, de muchos grandes proyectos, pero la realidad de México es otra, es otra en 50 millones mínimo de personas. Entonces, una cosa que hemos platicado aquí con Román y su equipo, y el sector privado, por supuesto, es, ¿qué tenemos que hacer para bajar el costo del dinero? Es muy importante el costo del dinero y los plazos. No es lo mismo pasar a pagar 24 por ciento que pagar tres. Y no es lo mismo 15 años que 30 o 35. Ese es el reto que, como oficina de la presencia, llamado el presidente, hay que buscar las fórmulas. Y aquí está Jorge Mendoza, que es pieza clave de la zona mexicana de bancos. Aquí está Francisco Cervantes de Concamín. Tenemos que encontrar la forma de financiar a los más necesitados. Si no cumplimos con ese objetivo, el gobierno no está cumpliendo con su responsabilidad. Entonces, yo me comprometo a trabajar de la mano con todos ustedes, sentar las mesas que ya tenemos con el sector privado y encontrar las soluciones que tanto hacen falta en este país y que esperemos esto sea uno de los legados que el presidente Andrés Manuel López Obrador deje en su gobierno. Muchas gracias y a las órdenes. Muchas gracias. Damos la palabra a Marta Delgado Peralta, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Muy buenos días, tengan todas y todos muy distinguido secretario Román Meyer, distinguida secretaria Alvores, Alfonso Romo, a todas y todos los miembros del Presidium, invitadas, invitados especiales. Es un gran honor para mí el poder estar el día de hoy en este Día Histórico para México, que es la presentación de nuestro Programa Nacional de Vivienda, por tres razones importantes. La primera para agradecerte, Román, el apoyo que recibí de tu parte para poder ser nombrada como la primera presidenta de la Asamblea Mundial Urbana, la ONU Habitat en Nairobi, en mayo pasado, desde donde hemos diseñado un plan estratégico para el año 2023 que queremos que en México tenga una especial relevancia. Nuestros objetivos ahí son la reducción de las inequidades socioespaciales y de la pobreza urbana, promover la prosperidad compartida entre las ciudades y sus zonas periurbanas y rurales, fortalecer la acción climática compartida entre ciudades y regiones y también promover la recuperación de los espacios públicos y la protección del medio ambiente urbano, incrementar la capacidad de las ciudades en su respuesta ante la tensión de desastres, haciendo las ciudades más resilientes y promover la inclusión social en el desarrollo urbano y la seguridad de los habitantes y de las comunidades. En esta labor estamos muy orgullosos de que México se pone a la vanguardia, secretario Meyer, subsecretaria, a todos los funcionarios que apoyan y que han participado en la construcción de este programa nacional de vivienda y a todos los miembros de la academia, la sociedad civil y el sector privado que han estado involucrados, bueno, ponen a México a la vanguardia para realizar esta actividad e integrar todos estos conceptos en este plan. La subsecretaria Arbizu ya mencionó que este programa incluye los siete elementos para una vivienda adecuada que establece la UNO Habitat y es, yo creo, uno de los primeros programas en el mundo que logran tener esta transversalidad en los elementos. La segunda razón es porque estaremos desde la Secretaría de Relaciones Exteriores por instrucciones del canciller Marcelo Ebrard, acercando a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y toda su red de instituciones, las mejores prácticas y una inteligencia colectiva que es necesaria y que es importante para que otras ciudades del mundo participen, que están haciendo otros y también enseñar lo que nosotros estamos haciendo, como en este caso un programa que es un modelo, que va a ser un modelo. Y finalmente, en Mancuerna, con la Oficina de la Presidencia, con el ingeniero Romo, mi subsecretaría ha tomado ahora la responsabilidad de la promoción económica en el exterior y, en este sentido, el impulso económico que necesitan las regiones del mundo a nivel local para poder triunfar en su desarrollo y para poder vincular un desarrollo adecuado con la vivienda, la movilidad y la calidad de vida y el bienestar. Bueno, estaremos a través de nuestras 80 embajadas, 50 consulados de relaciones exteriores, muy atentos a las peticiones y las oportunidades que podamos sembrar para este proyecto. Finalmente, secretario Meyer Falcón, le quiero decir que este es un programa digno de ser presentado en febrero en el Foro Mundial Urbano, que se realizará en Abu Dhabi. Ahí nos vemos. Muchísimas gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias. Siguiendo con el programa, damos ahora la palabra a Francisco Cervantes Díaz, Presidente de la Confederación de Cámaras Industriales. Muy buenos días. Saludo con afecto y agradezco la invitación, secretario Meyer, Alfonso Romo, secretarias y subsecretarias, señores directores, amigas y amigos todos. Es un honor estar presente en este evento, donde conoceremos del Programa Nacional de Vivienda. Agradezco al secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al maestro Román Meyer, por compartir este espacio con el sector empresarial, porque contamos con la importante misión de colaborar con el gobierno para lograr el bienestar social y el crecimiento socioeconómico. Entre otras importantes labores, así como de hacer realidad los planes que se esbozan para México y los mexicanos. Así pues, bienvenido al Programa Nacional de Vivienda 2019-2024. Estoy seguro que, para el sector privado, esta semana será recordada como una buena semana, porque la presentación del Programa Nacional de Infraestructura el día de ayer y hoy el Programa Nacional de Vivienda nos da la certeza que como empresarios necesitamos para planear y echar a trabajar nuestras máquinas y activar a nuestra gente. Por ello, a nombre de Concamín, de Canadevi y de CEMIC y las otras nueve industrias que el sector vivienda dinamiza, muchas gracias, señor secretario Meyer. Aquí nos acompañan varios presidentes de cámaras de las diferentes ramas de la industria. Cada vivienda mueve 37 ramas de la industria que generan empleos y generan bienestar. El día de hoy, Gonzalo Méndez, presidente de Canadevi y su equipo de trabajo, se llevarán la gran tarea de estudiar a fondo el Programa Nacional de Vivienda para echarlo a andar de cara al 2020 y con la seguridad y del rumbo que se debe para seguir y cumplir con los objetivos de este. Tuve la oportunidad de revisar un par de diapositivas del Programa Nacional de Vivienda antes de llevar a cabo esta presentación. Y como presidente de Concamín, me interesa destacar que entre sus objetivos tiene algo muy importante, que va a dar la pertenencia a aquellas familias de escasos recursos a tener un patrimonio y con ello generar también confianza y certidumbre, pero más allá, a la hora que tenga una familia, esta certidumbre de tener un hogar, un patrimonio, también nos ayuda a combatir la inseguridad. También, otro de los objetivos, que reconoce al sector privado como participante clave en el desarrollo de la vivienda adecuada y digna, así como el rol del Gobierno en talento facilitador y la implementación del desarrollo y ascenso al derecho de una vivienda adecuada. Un aspecto que refuerza el mensaje que el señor presidente López Obrador ha compartido con todos nosotros el día de ayer, en la presentación del Programa Nacional de Infraestructura, donde destaca que se requiere de la participación del sector privado para el crecimiento económico del país, la cual en México representa casi el 80% de la inversión general. Y enfatizo que la inversión pública funciona como inversión semilla, enfatizó que la inversión pública será como inversión semilla para detonar el crecimiento con la participación del sector privado. Seamos, pues, la mancuerna que nos llama a ser el presidente de la República para que la industria siga mejorando la calidad de vida y de los mexicanos, y que siga siendo un motor económico que dinamiza las 37 de las 42 ramas económicas del país. Enhorabuena, secretario Meyer. Cuenta usted con el sector empresarial para cumplir los objetivos del Programa Nacional de Vivienda. Y agradezco también a Alfonso Romo, que es un facilitador para que podamos nosotros seguir impulsando y seguir motivando a la industria y, por ende, al empleo, y que siga creciendo este país. Enhorabuena y cuenten con el sector y la iniciativa privada. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. En cumplimiento del programa del día de hoy, se agradecerá la intervención de María Luisa Alvores González, secretaria de Bienestar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias al secretario Román Meyer Falcón por la invitación y por el placer de estar el día de hoy a ser tangible la presentación del Plan Nacional de Vivienda 2019-2024. También agradezco la presencia del ingeniero Alfonso Romo, de quienes están a cargo de hacer el equipo en Sedatu. Hablo en este caso de la subsecretaria Karina, de la compañera Edna y de todo el equipo que veo acá. Gracias por presentarnos ese trabajo, pero también comentarles y decirles que desde la Secretaría de Bienestar estamos haciendo sinergia con Sedatu y que en lo particular nos da muchísimo gusto que hoy se sume quienes deben de sumarse. Hablo de la sinergia de la iniciativa privada, iniciativa pública y de quienes estamos haciendo equipo. Gobierno local, estatal y federal. Quisiera comentarles lo siguiente. Primero, pues agradecer esta convocatoria y decirles que en base a lo presentado estoy segura de que el compromiso de todas y de todos ayudará a que millones de familias tengan acceso a buenas viviendas y hogares dignos. Justo nos presentan un rezago de 9.4 millones, pero seguramente ese rezago es más alto porque estamos hablando en un país de 53 millones de pobres. Parte de los indicadores que miden la pobreza en nuestro país tiene que ver con la vivienda y la infraestructura que tiene esta vivienda. Quiero aprovechar este espacio para reiterar el compromiso de la Secretaría de Bienestar para contribuir junto con la Sedatu a garantizar el derecho a la vivienda digna. En especial para aquellas personas que históricamente han sido excluidas. Hablo en este sentido de la zona rural, de las campesinas, de los campesinos, de la gente indígena que está en los lugares más marginados. Llevar vivienda a los lugares con mayor marginación es todo un reto. Como ejemplo de este compromiso, les quisiera compartir que este año estamos en proceso de conclusión de un proyecto demostrativo de construcción social de vivienda para las familias campesinas del programa Sembrando Vida. Decirles que en el programa Sembrando Vida estamos en los ejidos, en las comunidades, en las rancherías más alejadas del país. Hablo de las sierras, hablo de las zonas pantanosas y hoy estamos demostrando que haciendo sinergia podemos trabajar para generar bienestar para la gente. Estamos trabajando en sinergia en esta metodología donde se plantea y así se está trabajando. Un 40% está colocando el gobierno estatal, un 40% lo que es CONAVI y el 20% aproximadamente la participación directamente de la familia. ¿Cómo pueden participar ellas de manera directa? Pues con la aportación que van teniendo ellos mes a mes a través del programa Sembrando Vida. Decirles que esta metodología empezamos nosotros a trabajar en la sierra nororiental de Puebla, donde pudimos trabajar 18 mil viviendas. En el año 2017 tuvimos un premio, un premio internacional por la metodología. ¿Qué es lo interesante de esta metodología? Recordar que la vivienda genera identidad y la identidad es muy importante y les voy a decir por qué genera identidad. Cuando una persona tiene sentido de que le pertenece algo, tiene sentido de permanencia. Recordar que en nuestras zonas rurales de nuestro país la gente migra mucho, pero en el momento en que tiene un espacio, un espacio de vida, la familia regresa y entonces va generando identidad. Bien comentaba acá, en este caso el ingeniero Romo, también Francisco Cervantes, en un sentido de lo que quisiéramos desde Bienestar. Generar vivienda también nos hace un precedente de que vayamos aminorando la violencia. Por eso hablo en este sentido de generar esa identidad con un sentido de pertenencia y de permanencia en los lugares de origen. Quisiéramos y queremos seguir trabajando con esta metodología. Decirles que lo interesante de esta metodología, que la trabajamos de manera comunitaria y colectiva. Volvemos a poner en el centro los valores que tienen las comunidades y los pueblos indígenas de México. Estoy hablando del tequio, la faena, la mano vuelta. Y en este sentido, esto es lo que está haciendo ya Sembrando Vida. Hoy puedo decirles que estamos trabajando en este modelo demostrativo en Tabasco. Veo acá al compañero Daniel Casasuz, que también es director de allá de Intabasco, en el Instituto de Tabasco. Estamos trabajando con Veracruz y estamos trabajando con Puebla. ¿Por qué les platico de esta metodología? Porque de acuerdo a los gráficos que nos presentan, decirles que el programa Sembrando Vida hoy está trabajando en ocho estados. Iniciamos en el sur del país, en los estados más pobres. En Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, la Sierra Nororiental de Puebla y las zonas conflictivas de Durango. Este año 2020 ampliamos, ampliamos a 20 estados de la República y también vamos a estar trabajando en los lugares más marginados, en los lugares con mayor violencia. Y en ese sentido, reiterar a Sedatu que queremos seguir trabajando, colaborando juntos y que podamos seguir trabajando esta metodología. En esta metodología es una metodología participativa, donde pueden también participar mucho los presidentes a través del FAIS, a través del Ramo 33, y participar también en la vivienda integral. Quisiera comentarles también que creemos que con lo que se expresa por parte de este programa, pues también se puede replicar en varias partes del país. Decimos nosotros que esto fue demostrativo, lo trabajamos en tres estados de la República, pero tenemos el afán de poderlos trabajar en otros lugares. También tuvimos la experiencia de trabajar cuestiones de vivienda con esta misma metodología que apoya hacer comunidad con iniciativa privada. Lo hicimos en reconstrucción para el 2017, en el caso de las zonas bajas de los volcanes en Puebla. Y en ese sentido trabajamos en viviendas. Lo comento y lo digo porque algo que nos permea mucho es que a manera de hacer y de practicar uno puede ir teniendo la metodología. Les platico esto porque algo que tiene la Secretaría de Bienestar, tiene un programa muy bonito, un programa que se llama Sembrando Vida, y justo lo mejor que ha hecho Sembrando Vida es su metodología, es el cómo lo está haciendo y en este sentido ahora poder realizar desde este programa Sembrando Vida un indicador importante que tiene que ver con la generación de bienestar en las familias rurales y campesinas, tiene que ver con la vivienda. Eso queremos generar nosotros. Esa es la misión de la Secretaría de Bienestar, lo que antes era conocida como CDESOL, Secretaría de Desarrollo Social, y comentarles que la política social en México ha cambiado y como lo ha dicho nuestro presidente, por el bien de México, primero los pobres. Muchísimas gracias y enhorabuena. Felicidades. Para concluir el evento, agradecemos la intervención del titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. Bueno, muchísimas gracias a todos los medios de comunicación, a los titulares, a Alfonso, a Luisa, muchas gracias a todos los presentes, a los que estuvieron aquí colaborando en la conformación de este programa. Yo quisiera cerrar haciendo una reflexión de qué es el programa y para qué va a servir el programa. Bueno, cuando ustedes lo bajen, si es que lo van a hacer, les sugiero, es un documento no más de 70, 75 cuartillas, podrán ver que es un documento que busca hablarles a toda la población, a los diferentes órdenes de gobierno, nos habla a nosotros mismos como gobierno, les habla a la industria privada, al sector social y da una reflexión de dónde estamos parados en materia de vivienda. Cómo de alguna forma la política nacional de vivienda se ha venido deformando en el siglo XX, que al principio del siglo XX teníamos esta política vanguardista, teníamos ejemplos como en la Ciudad de México, Tlatelolco, donde la política nacional era una política de Estado, pero que lamentablemente, en las últimas décadas, en modelo neoliberal, se perdió la rectoría en materia de ordenamiento territorial, pero también en materia de vivienda. Porque son dos elementos que están plenamente vinculados. No podríamos estar hablando de ordenamiento y seguridad pública y desarrollo urbano, si la política de vivienda no se entiende como un elemento central en la conformación de las comunidades y las ciudades. El 80% de la estructura urbana son viviendas, lo demás ya industria, comercio, vialidades, etcétera. Es un elemento central, no solamente es un tema de seguridad nacional, es un elemento central en la rectoría del Estado. Y como se presentó aquí el diagnóstico, prácticamente se está centrando en una población que históricamente no ha sido atendida. Que el Estado mexicano no conformó de forma adecuada las instituciones, los mecanismos, la política pública, los programas, para poder hablarle a esa población. y que es una obligación del Estado mexicano atenderlos. Y que es ahí el punto central del programa. Asimismo, también hace una reflexión del modelo, de este modelo que nosotros hemos llamado el modelo fordista, este proceso de réplica masiva de vivienda, que si bien obedecía un lineamiento claro, económico, de muy bien hecho, pero faltaba una carencia central en ese modelo, que era es dónde se van a localizar dichas viviendas. Van a estar o no conectadas, van a tener los servicios adecuados, van a tener los mecanismos de movilidad, van a tener las escuelas, la industria, el comercio, la cercanía, los puntos de trabajo. Y es ahí donde fallamos. Y que es ahí donde parte y es la línea base del programa, donde tendremos que estar construyendo los cimientos para tener un mejor mecanismo, mejor modelo de adaptación de entendimiento del entorno en sus diferentes modalidades, ya sea un entorno urbano, ya sea un entorno rural. Y que la producción social de la vivienda también responde a un diferente mecanismo. donde tendríamos que buscar modelos, donde tendríamos que estar buscando empresas que puedan trabajar con las comunidades, con la población, en sus necesidades particulares. No es un tema fácil, creo yo, creo que es un tema que tenemos que trabajar de forma conjunta y que no solamente es una responsabilidad del Estado mexicano y en este caso de la Federación, es un trabajo de todos los mexicanos. Todos vivimos en una vivienda, todos sin que seamos arquitectos o urbanistas o sociólogos, entendemos qué es una vivienda, entendemos qué es hacer comunidad, entendemos plenamente cuando se hacen bien las cosas y cuando no se hacen bien las cosas y que es nuestra responsabilidad de forma conjunta a todos llevar a cabo un proceso de transformación y en este caso de vivienda para de alguna forma transformar no la vida pública sino transformar también el entorno urbano. La vivienda es un elemento toral del ordenamiento territorial. Muchas gracias, espero que puedan descargar el documento y nos estaremos viendo probablemente muy pronto. gracias. Muchas gracias por sus palabras Secretario Román Meyer Falcón. Agradecemos a los miembros del Presidium, se mantengan en su lugar para la foto oficial del evento. Gracias.